¿Qué pasa con Adriana Rivera Melo? No tuvo mucho tiempo después, solo dos días para despedirse y así lo hizo con su audiencia el lunes pasado. ¿Qué pasa con Adriana Rivera Melo? Lo que veo es que no les interesa, no valoran y no aprecian la trayectoria que ciertas personas pueden tener. Los años que han dedicado a estar en la empresa, a trabajar para la empresa y bueno, no solo hablo de mi caso. Tengo muchos compañeros y no solo a nivel conducción sino a nivel producción. Hay gente que lleva toda su vida, que le dedicaron 50 años de su vida a laborar en una empresa y hacer proyectos que en su momento fueron muy exitosos y muy buenos y con la mano en la cintura te dan las gracias. Si hay un lado positivo de todo esto, platico, es la apertura que hoy existe en los medios de comunicación. Ya no hay solo una o dos empresas, sino muchas que requieren a comunicadores, periodistas, actores, gente de producción. En cuanto a las empresas que despiden a su gente, observa un elemento negativo. Están contratando a mucha gente nueva, me parece bueno que les den la oportunidad pero muchos no tienen la capacidad ni la vocación, quieren salir nada más en la tele, figurar en radio o en tal lado en lugar de ser conscientes de lo que esto implica. Están despidiendo a personas que llevan muchos años en la empresa, y con ese sueldo lo dividen para contratar gente novata, sin experiencia y que bueno, difícilmente creo yo y por lo que escucho de mucha gente que vaya a levantar su ratín. Tras este giro repentino que ha dado su vida, Adriana se tomará unos días para poner todo en orden en lo laboral y en lo personal. No quiere dejar pasar mucho tiempo antes de volver a trabajar así que dice, está muy pendiente de lo que hay en el mercado. He hablado ya con varios amigos y conocidos, gente muy querida y que me conoce de muchos años en el medio. Muchos han mostrado su solidaridad y su apoyo, y yo creo que eso es lo principal. Cierro un ciclo de mi vida muy satisfecha porque hasta el último día trabajé tanto como el primero, me voy tranquila y satisfecha, cerrando este ciclo y enfocada en abrir el que viene, que creo que es mejor. Sigue leyendo, transexual mata a una mujer en pelea de artes marciales mixtas. Estas son las colonias más peligrosas de León. Según la Secretaría de Seguridad, Saris sí vive aterrorizada tras saber qué familiar está implicado. ¿En asesinato de su esposo, Cota Ollarbrou contra Cruz Azul? Nacho Ambriz responde quien jugará stripper presuntamente viola a adolescente en su fiesta de 15 años. Prepárate. Lluvias y fríos avecinan para León. Lluvias y fríos con la Secretaría de Seguridad.